¿No saben el frío que hace en esta ciudad? En verdad yo siempre me he preguntado ¿Cómo será vivir Navidad? En... ¿En ahora? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pasar Navidad con tanto frío? ¿Una fecha grande? Bueno, igual sí Imagínense la gente que no vive Navidad O sea, como los que no celebran Navidad Empezó a vivir Escuchen Hoy, menos mal, que a veces tomo así Y no se escucha ni una chucha de lo que digo Como... hay gente que no celebra Navidad Y pasar un día con frío Igual es fome Bueno, igual el invierno es bacán Ya mejor pasemos el año todo en invierno Para que llueva más Porque igual el olor que sale después de la lluvia Es tan bacán como que te sentís Como que el aire al fin está limpio Como que el mundo está todo limpio Después veis noticia y te das cuenta que El mundo no le quedan más de 30 años Voy a escribir los regalos de Navidad Y voy a poner música de Navidad Bienvenidos a mi vlog navideño Es mi primer vlog navideño Del año 2019 El año pasado sí hice algunos videos de Navidad Bueno, no Porque no me gustaba Navidad hasta el año pasado Pero este año la vengo con toda Ay, quiero escuchar a Celine Dion ¿No escuchamos a Celine Dion? Ay, qué bonita Celine Dion El otro día salió en el carpool karaoke La cacharon Wow Ahí, el humo Conchirumar Enfoca La chucha Va a venir el coro y todavía no es un pañal ¡No! Yo sé que mi corazón ya no es un pañal ¡Nos sino pero! ¡No! Tendré que volviendo al fin está aquí Un saludo por la Naya Fácil Miren mi nuevo fondo de pantalla La Angelina Yolanda Cacharon que la Raquel Argandoña Saco un canal de YouTube Y ya tiene más señores que yo O sea, no la juzgo Ella es súper famosa aquí en Chile Pero ya, pues creo un canal de YouTube Y ya me superan suscriptores Pero igual ella tiene Bueno, no tiene tanta producción como en mis videos Igual yo le pongo harta edición a mis videos Pero me da rabia ¿Por qué en YouTube pueden crecer los famosos tan rápido? Bueno, esas son las beneficiencias que tienen De que son famosos, ¿cachai? Pero igual da rabia Porque saben que yo conozco a otro canal Que se llama La Melisa Bella Pero ella sube un contenido Te lo juro, demasiado bacán O sea, ella sube como contenido parecido mío O sea, yo digo más grosería Soy más como desordenado Pero La Melisa es como súper estructura Yo ya veo su canal hace unos días Hace unos días Y ya hace como dos semanas Un mes más o menos Que ya sigo el canal de La Melisa En visitas andamos como súper parecidos Y La Melisa Bella yo siento que debería tener muchas más visitas De las que tienen Porque hay youtubers que no tienen tantas visitas Y no es por demerecer el trabajo de Raquel Arcandoña Si quieren iniciar en YouTube Bacán Me estoy refiriendo como en una forma general Hay gente que por ejemplo Sube videos reacciones Y como para que Recibir más atención de la gente Pone no editado Porque quieren subirlo súper rápido O sea, yo por ejemplo Como La Melisa Bella Y yo Yo trato de poner Lo mejor que puedo en la edición En mis videos reacciones La Melisa Bella Loco Me encanta como edito sus videos Me encanta Me encanta Me encanta Y me da mucha lata Que no tenga más visitas De las que merece Porque Si queremos Crear una comunidad De YouTube Chile Que crezca Necesitamos Apoyar el contenido nacional Porque igual yo recibo comentarios De gente chilena O sea, no voy a Especificarme chileno Pero los que son de mi país Igual a veces como que Me tiran para abajo, ¿no? Igual les voy a dejar El canal de La Melisa Bella Aquí abajo Pueden ir a visitarla Sube contenido súper similar al mío Pero Con un poquito más de producción Porque Se nota que Uy, me encanta su edición Me encanta la edición Que pone en sus videos O sea, no sé si les gusta Como yo edito mis videos Pero La Melisa Bella Se nota Bueno Edita bacán Bacán los videos Así que Voy a recomendar ese canal Lo voy a dejar aquí En la descripción Y O sea, nunca la Melisa Me ha dejado un comentario Contribuyo así en su video Pero No podemos ser amigos De YouTube Porque yo todavía No tengo ni un amigo en YouTube Así que Melisa Bella Si estás viendo este video ¿Quieres ser mi amiga de YouTube? Quiero Para Navidad 50 millones de suscriptores En YouTube Sí, porque Uno tiene que aspirar A cosas grandes Uno no puede quedarse Con lo simple Quiero un celular nuevo Y porque mi celular Ya va a quedar De más Chiquillo Paréntesis No quiero causar Como ansiedad Con este video Ni que Se valoricen más Las cosas materiales Ustedes saben Que esto lo hago bromeando Si ustedes tienen un celular Ámenlo O sea Su celular es oro Yo amo mi celular Aunque no es tan avanzado Pero yo lo voy a seguir amando Y lo voy a seguir temiendo Hasta que se muera Ustedes cuiden su celular Hasta que se muera Cuiden sus cosas Hasta que ya estén rotas ¿Por qué tienen que Comprarse cosas nuevas A cada rato? Ya, pero sigamos con el video Quiero un Samsung S10 Da lo mismo de los cual De los tres sea O el iPhone XR Si, ni un problema Ni un problema Netflix Si Netflix Porque estoy cansado De pagar Netflix Miren Yo Spotify lo pago Con mi plan telefónico Que tengo en mi celular Entonces es más fácil así Pero Netflix No viene incluido Porque Por alguna razón Mi compañía telefónica No me dejó crearme Una cuenta en Netflix Eso es súper injusto Así que Netflix Por 55 años Eh Si Porque yo voy a ver Netflix toda mi vida Acostado ya haciendo Video YouTube Obvio Bueno Vamos Miren Como que todos los YouTubers Ponen luces Voy a ver que arma así Porque todos los YouTubers Tienen luces en el fondo De sus videos Y tienen un fondo bonito Yo quiero trabajar En un fondo bonito Pero cuando venga el video Del 12 de Julio Quiero hacer varios cambios En ese día Porque el 12 de Julio Cumplimos un año en el canal Así que es muy importante Esa fecha Así que voy a tratar De hacer los cambios Más posibles que pueda Voy a tratar de cambiar El diseño del canal Voy a tratar de hacer Hartas cosas Pero mientras tanto Sigamos escribiendo Que quiero pa' Navidad Como íbamos Una casa nueva Porque necesito grabar En un lugar Que tenga luz natural No puede ser Que esté grabando Todo el tiempo Con esta luz Ni siquiera Una luz profesional Ni siquiera Tengo ese ring El ring light Que no No lo puedo No puedo grabar con eso O sea Puedo grabar con el ring light Pero es muy caro No lo encuentro además Aquí en mi ciudad Porque yo igual No busco tener una producción Como James Charles O sea Mis videos Yo creo que sean Lo más bacanes posible Pero tampoco Como tener la mansa Producción O sea No lo encuentro tan necesario Pa' que tanta luz O sea Es contaminar ¿Qué más quiero? Que no me pida más favores Que no me pidan más favores Me pida más favores Que Instagram no sea tan estereotipado Que Instagram no sea tan estereotipado Estereotipado Cosas materiales po' Volvámonos materialistas Por ahora ¿Saben lo que yo siento? Que hay tantos Instagram falsos Que ya No quiero hablar nada Más de Instagram Así que borremos todo De Instagram Instagram lo voy a cerrar No mentira No lo puedo cerrar Que igual entre el mío Pero igual me da lata Que Instagram sea tan falso A veces Como que todos suben cosas Tan falsas Una mochila Quiero una Mochila Santa Claus Por favor Que ya tengo La mía Está súper sucia No puedo estar así Todo el tiempo Necesito cambiar Quiero el nuevo disco de Taylor Swift Eso quiero pa' navidad No quiero nada más En verdad No necesito tanto Qué rabia eso De tener un video Así tan como Esto simple Pero estar tantas horas editando Uy Qué rabia Pero bueno Vamos a ver Julio Video todos los días Entonces Este video sería El video de Cosas de navidad Vamos a tacharlo Porque estamos Muy planificados Con el tema De las cuestiones Esta Video Julio Pati Coméntale Tacharlo Vamos a tacharlo Vamos a tacharlo Tachate Listo Lo taché Muchas gracias por ver este video Respétense Amense mucho No se insulten Si no les gustó este video No les gustó Aunque es súper raro Que a alguien no le guste Mis videos Pero no puedo hacer nada Al respecto Muchas gracias Suscríbete a mi canal Que ya vamos a llegar pronto A los 1500 suscriptores Y necesito llegar rápido Para que me empiecen a pagar luego O sea Reproduzcan el video Y compartanlo Ustedes saben Que tengo intereses monetarios Así que necesito Que se sugiñan Ustedes Es que Ojalá No entiendan mi humor Por favor Se los pido Porque mi humor Es súper así Ya Porque después Me atacan Me dicen muchas cosas feas Y vino Y yo como madre Leona No sabía que hacer Ya bueno Esto Chao